Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa Tecnología y Algo Más. Yo soy el doctor Edgar León y primeramente queremos agradecerle a todos los televidentes que nos han enviado correo electrónico felicitándonos por el programa. Hoy vamos a tener un programa súper bueno sobre los programas Google Docs o sobre el programa Google Docs de contenido abierto y de forma gratuita. Los programas Google Docs son usados por millones de personas con el fin de tener la oportunidad de usar programas de computadoras que hacen prácticamente lo mismo que los programas comerciales. Las preguntas de hoy son, ¿qué son los Google Docs? ¿Dónde podemos usar estos programas? ¿Cómo se usan para la educación en sí? Para contestar estas preguntas les daré una presentación visual explicando los términos y les daré ejemplos de lo que hago con mis estudiantes en el colegio. Pero antes deseo explicarles algo sobre el estudiante del siglo XXI. Es muy importante, antes de tener internet los estudiantes estaban limitados por la geografía de Puerto Rico y dependían de ir a un edificio a otro con un maestro una pizarra y de 8 a 3 de la tarde. El problema que tenemos es que hay estudiantes del siglo XXI hoy día tomando clases en una escuela del siglo XIX hoy día. Ahora con internet le debemos ofrecer a nuestros conocimientos las 24 horas del día, todos los días sin restricciones físicas ni de tiempo. El tener la oportunidad de aprender con herramientas gratis, como la que les voy a demostrar, y por la computadora es lo moderno. Los sistemas Google Docs están disponibles y todavía en nuestro país no estamos usando estos programas a su potencial máximo. Quizás por la falta de información y la ignorancia colectiva de un montón de gente que están tomando decisiones mal. La creencia de que solamente comprar computadoras y proyectores para las escuelas o para cualquier sitio es lo único necesario que necesitan. No, hombre, no. Están cometiendo un grave error. Es importante proveer al estudiante todo el acceso posible a la información. Esto se consigue poniendo acceso Wi-Fi en la escuela. Si no hay dinero, pídales a un comerciante local, a un alcalde, a un club, a una entidad cooperativa que le pague el sistema Wi-Fi. Eso vale bien barato. Es muy importante ver cómo la tecnología nos conecta con el mundo entero y nos permite aprender y trabajar las 24 horas del día en cualquier parte del mundo, hablar con cualquier persona sin necesidad de movernos geográficamente. Hay que abrirnos las puertas al mundo en todos los aspectos. Recuerden que las ventajas que nos da la tecnología es que podemos hacer las transacciones rápidas y electrónicamente usando un modelo moderno y seguro. La educación pública en Puerto Rico tiene que cambiar y debe cambiar a un modelo moderno y distinto al que tenemos hoy día. Ahora mismo hay un maestro al frente de la clase hablando a los estudiantes pasivamente, escuchando, memorizando y tomando notas. Si falta el maestro, no hay sustituto. ¿Por qué no poner un maestro en línea para cubrir sus casos? O sea, la persona está en su casa, faltó fulano y se conectó rápidamente con los estudiantes. Nuestro interés es el de mejorar la educación, darle idea, incrementar la creatividad de los estudiantes y evitar la decepción escolar. Los nenes y las nenas necesitan un maestro motivador, no un dictador. Si posible que tenga cuenta en Facebook, MySpace, Twitter, para que enviarle mensajes sobre lo que viene en el examen. Si le puede mandar un texto, textearlo en el teléfono, mucho mejor en el celular. Y para que ellos estudien. O que los padres pudieran enviar mensajes de texto al maestro pidiéndole la asignación del día. Qué revolucionaria idea le estoy facilitando. Esperemos que algún día le den una laptop a cada estudiante que tenga wifi gratis en todas las escuelas de Puerto Rico. El objetivo de este programa es para ayudar a capacitar a todos los televidentes, a ustedes que están viendo, el programa de tecnología y algo más. También es para que aprendan a usar y aplicar las herramientas que les estoy enseñando para su trabajo y para su familia. Les recomiendo que ven el programa en las escuelas, en los centros comunales, se lo digan a todos sus vecinos y amigos para que aprendan sobre las ventajas que ofrece la tecnología. Yo estoy disponible para hablarles o dar conferencias o entrenamientos. Si así lo desean, solo me envían un correo electrónico con sus peticiones. Bueno, pues muy bien. Comenzamos. Vamos a poner la computadora, mi computadora en la pantalla, para que puedan seguir poco a poco con la suya. Y vamos a abrir el motor de búsqueda Google. Pero antes voy a enseñarles lo que se llama Google Docs. Ok. Así que estamos aquí. Pasamos a la pantalla. Google Docs. ¿Qué es eso? Pues simplemente le estoy poniendo la dirección en la parte de arriba, http, este column, forward slash, forward slash, docs, d-o-c-s.google.com. Y ahí usted abre una cuenta de Google, de Google Docs. Si ya no tiene cuenta, pues simplemente la abre. Necesita tener cuenta de Google para poder estar ahí. Ok. Este, y usted puede, con esta aplicación, lo que hizo Google fue hacer aplicaciones parecidas a Microsoft, pero que sean gratis. Usted, que es la aplicación Google Docs, iniciar el programa, la pantalla de inicio, nuevo documento de texto, guardar un documento, compartir un documento, las ventajas y la conclusión. Eso es lo que le vamos a dar aquí, para que usted las tenga poquito a poco. Ok. Google Docs es un procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones en línea. O sea, que usted puede hacer todo su trabajo de texto, como si fuera Word, guardarlo, pero lo interesante de esto también es que cualquier persona tiene acceso a eso. Si usted le da permiso, usted le envía simplemente un correo electrónico, mira, abrí el documento, métete, puedes cambiarlo. O sea, si están haciendo un informe, un libro, la persona puede estar en Rusia, la otra en China, la otra en India y la otra en Estados Unidos, y los cuatro o cinco personas a hacer un libro en cuestión de media hora, pero por Google Docs. Antes tenía que enviarse todo eso por correo, tenía que enviarse correos electrónicos a todo el mundo, y cuando venía tenía 60 documentos que no sabía ni quién mandó qué. Ahora, con eso se hace mucho más fácil. Tiene funciones de un procesador de texto tradicional, crea documentos, aplica formato, corrige la ortografía, pueden insertar tablas, imágenes y muchas cosas más. Aprovecha la ventaja del internet porque permite la colaboración con gente. Yo estoy seguro que muchos de estos libros que últimamente se han hecho electrónicos se han hecho así. Puede ser sincrónico o asincrónico. O sea, sincrónico sería que estás en vivo con la persona, estás hablando por teléfono con esa persona y están intercambiando ideas y escribiendo a la misma vez. Asincrónico sería que ya la persona se fue a comer o a almorzar a algún lado y la otra persona sigue cambiando su documento ahí y no necesita de que esté la persona presente. Si inician el programa, simplemente pone su correo electrónico, su contraseña para entrar, para ejecutarlo. Y ahí te abre una pantalla de inicio. Aquí está en español para beneficios, porque usualmente Google Docs va a ser en inglés, pero yo se lo pongo en español para aquellos de ustedes que quieran leerlo. Una vez que esté ahí, usted puede elegir si pone en inglés, español, francés. Google es bien bueno en cuanto a eso. Hay hasta Google Puerto Rico. Cuando usted lo hace, ellos saben que usted abre un Puerto Rico y le pone la pantalla Google Puerto Rico. Cuando entramos a Google Docs, lo hacemos en una pantalla de inicio y ahí está todos los elementos creados por mí. Lo puedes marcar con una estrella. Lo que ves en el medio que dice primero y azul, esa parte te dice cuándo lo hiciste, en qué carpeta pertenece y la fecha, usualmente o la hora, cuánto te tardó. Desde esta pantalla podemos crear nuevos documentos o subirlos a nuestro disco duro. O sea, ahí te deja subir, donde dice nuevo, subir, añadir a carpeta, eliminar. Ahí tiene el zafaconcito y más acciones. Está en el otro lado. Aquí, pues para crear un documento nuevo, simplemente vas y pulsas a donde dice nuevo, haces clic, se abre una pantalla de edición con un documento en blanco y escribes en la zona blanca que aparece. ¿Ok? Una vez que usted hace eso, podemos guardar pulsando los botones, te dice compartir o publicar, eso aparece en el lado derecho o arriba. Lo puedes mandar por correo electrónico a la misma persona o a diferentes personas que usted tenga allá, a mil personas que usted quiera. O sea, en vez de estarlo gastando dinero en sellos y dependiendo del cartero que llegue, no, se lo manda y inmediatamente que lo terminó se lo envió. ¿Ok? Y puedes descartar cambios si quieres. Puedes publicarlo también. Los documentos de Docs se pueden compartir pulsando simplemente el botón que dice compartir. Lo que hace es que lo escribes, puedes elegir si lo quieres para que lo lean nada más y no lo cambien o para que usted lo deje cambiar. Vamos a suponer que tú eres una maestra, simplemente lo pones ahí para que los estudiantes lo lean, lo que usted escribió, pero que no lo puedan cambiar. Ahora, puede haber otras ocasiones que usted haga esto y que le diga a los estudiantes si pueden cambiarlo, entren y cámbialo. Precisamente lo que estamos teniendo es muchos problemitas con los estudiantes que están saliendo mal en matemáticas y escrituras, es donde están saliendo más o menos mal los muchachos, en las pruebas puertorriqueñas. Y estoy seguro que esto le puede ayudar si usted envuelve a los estudiantes en algo motivador. Varios usuarios pueden usar los documentos, hacer cambios, no tienes que descargar nada, se queda eso ahí. Pero la mejor ventaja de todo es que es gratis, no tienes que gastar nada de esto. Aunque me odien los comerciantes, pero lo siento, pero le estoy dando a la gente del público que ve el programa todo lo gratis que hay, porque hay miles de programas gratis que usted no sabe porque no se lo van a decir. Simplemente toma el televisor, lo prende a las 7, lo prende a las 3 y medio, yo le digo todo lo gratis que hay ahí. Google Docs puede trabajar desde tu casa, mientras que tus compañeros de trabajo se encuentran en otro lugar editando documentos compartidos. Eso de hacer reuniones y viajar de aquí para allá para hacer reuniones, para hablar paja, eso se acabó. Usted simplemente la paja la puede escribir aquí, el otro personal puede escribir donde quiera que esté, se quedan los tres en el mismo sitio e invierten ese dinero, quizás en un bistec mucho mejor que si comieran un sándwich cuando fueran a algún lado, sino que se ahorra todo ese dinero y lo hace de otra manera, ¿ok? Simplemente, y ahora con el peligro de las lluvias y todo eso, quédese en su casa y hágalo ahí. Conclusión, seguir paso a paso las opciones que le brinda las herramientas Google Docs para crear, editar y revisar texto, pero puedes hacerlo también con una hoja de cálculo, puedes poner una presentación de PowerPoint, lo que sea, abrirla ahí mismo, o abrir una presentación para trabajo universitario, desde la comodidad de la web, en tiempo real y puedes comunicarte con el que quieras, eventualmente, ¿ok? Ahora, si yo hubiera estado en mi clase, te hubiera dicho preguntas, pero me pueden hacer preguntas por correo electrónico, así que no tienen que esperar estar en mi clase. Vamos a ver aquí, me voy a meter a Google ahora, en tiempo real, voy a poner aquí, google.com, rapidito. Usted ve que aquí Google es posiblemente el motor de búsqueda que más se usa en el mundo entero. Y ahí, usted dice, ¿pero para qué yo necesito Google? Bueno, todas las preguntas que usted tenga, hágaselas a Google, simplemente, hágaselas a Google. No espere, este, prenderle el radio para que le digan, este, algo de alguna pregunta. Simplemente usted se mete aquí y usted investiga, ¿ok? Está, tiene un menú arriba que dice imágenes, videos, grupos, blogs, traductores, Gmail y más. Entonces, donde dice más, lo que hace es clic y ahí va a decir Docs. Y ahí tú haces clic para abrir Google Docs. Lo abrimos. Aquí, pues, la internet está corriendo bastante rápido en el día de hoy. Parece que no se ha despertado la gente para empezar a chatear desde ahora. Yo tengo aquí lo que yo he hecho con mis estudiantes. Algo, algo ventajoso para aquellas maestras y maestros que nos estén viendo o algún gerente que esté viendo esto que use Google Docs mucho más rápido o me llama, mira, Leon, ven para acá para que me expliques esto de cómo se usa Google Docs. Es gratuito, no tiene que comprarle nada a ninguna compañía. Ya Google te lo da. Tienes aquí, yo hice un documento, donde dice aquí Create New, es como crear algo nuevo. Ahí puedes crear un documento, una presentación, una hoja de cálculos, una forma o un folder, ¿ok? En este caso, yo hice la creación de un documento, pero voy a crearlo otra vez. Voy a poner Create New Document, clic, hago clic, se crea el documento y usted ve una hoja en blanco. Aquí, como si fuera Word, es exactamente igual, parecido, bien parecido. Simplemente pusieron algunas cositas diferentes. Y ahí usted pone, vamos a suponer que la maestra, repaso para el examen. Y la van a dorar en la escuela, porque si usted hace los repasos y los pone a sí mismo en Google Docs, la gente los va a ver y ahí pone todas las cosas que usted quiera. Esto es el repaso. Para efecto de tener algo ahí. Repaso, ok. Ahora, tiene que guardarlo con un nombre. Dice, no tiene nombre. Ok. Así que vamos a poner un nombrecito aquí. Le ponemos repaso. Y regresamos en un momento para continuar con tecnología y algo más. Continuamos con tecnología y algo más. Y estamos hablando sobre Google Docs. Y están en la pantalla ahora mismo. La parte donde creamos un documento. Le puse el nombre, cuando le puse aquí File Save. O le di clic, donde dice aquí Google Docs, que decía Untitled. Y le puse el nombre Repaso. Haciendo de ejemplo un repaso que uno quiere hacer para la clase de uno. Y entonces, digo, ok, vamos a Google Docs para ver cómo se ve ese documento, ya que está guardado. Y ahí te aparece rápidamente donde dice Repaso aquí. Que puede ver que ya se creó. Y cualquier persona que usted le dé acceso. Ahora yo lo que hago es que hago clic. Pero, en este caso déjame echarle aquí. Hago clic en una cajita que está al lado izquierdo. Para entonces darle acceso a personas que yo quiero que vean ese documento. Ese documento. Y donde dice Invite People, ahí simplemente le doy este, le hago clic. Y, a ver, aquí vamos, aquí vamos, para que se vaya portando bien esta cosa. Ok, ahí está. Hago clic y dice Share with Others. Y dice Invite. Y ahí, pues, usted pone el correo electrónico. Me estoy invitando yo mismo. 953. Vamos a ponerlo en, ¿cómo va? León, 953, arroba, gmail, punto com, si me quiere ver ahí. O, si quiero otro más, que diga Doctor, león, arroba, doctor, tecnología, como me dicen por ahí, punto com. Ve, usted pone ahí todo, todos los correos electrónicos, ojalá que usted quiera. Aquí abajo dice para editar, si usted me permite editar o si usted permite solamente ver. Si es algo que usted quiere que la persona ve y no la mueva, usted decide aquí. Si le hace clic en un lado, clic en otro. Y le pone un mensaje aquí. Esto es, este es el repaso de la clase. Y la persona cuando le llegue ese mensaje se va a poner feliz porque va a decir, mira, que hay un repaso bien chévere para el examen. Y lo envía y te da para escoger y ahí está. Y lo bonito de esto es que uno en Google, en Google también, Profile, te deja subir tu propia foto para poder, para que veas con quién o quién es la persona. A veces uno tiene tanta gente ahí y no se acuerda ni de la cara de la persona. Y ahí puede por lo menos ver eso. Y ahí es Share with Dollars. Eso es algo bien importante porque Google Docs tiene mucha capacidad para poder hacer esto. Aquí yo tengo montones de cosas. Tengo direcciones de páginas, hicimos un ejercicio con la clase. Direcciones de páginas con libros gratis. Vamos a ponerla aquí. Para que usted vea cuán efectivo es cuando uno puede enviarle esos mensajes a diferentes personas y decirle, mira, si encuentras una página en una dirección de libros gratis, mira todas las que han encontrado los estudiantes aquí. Cienciafacil.com, redescolar.ilse.mx, soy de México. Monografías.com. Tiene montones realmente. Películas de YouTube también que tienen que ver con eso. Las pones aquí. Vamos a ver. Ajá. Vamos a quitar esto de aquí. Tengo otra parte aquí que era la de... Puedes guardar... Aquí estamos. Dirección de libros. Dirección de páginas. Forma de evaluación. O sea, muchas, muchas cantidades. Puedes guardar formas. Puedes guardar PowerPoints. Aquí hay un documento de PowerPoint que lo subí. Un tipo de... Y sube realmente para que usted lo pueda ver. Es algo que es muy útil, muy espectacular. Porque a veces usted quiere enviarle una presentación de fotos a su familia, las pone en PowerPoint, simplemente las pone ahí y le dice, mira, añádate los nombres de fulano. Yo no me acuerdo los nombres de esta persona o del sitio. Y le puede ir poniendo los nombres. Él dice, bueno, ¿cómo yo le pongo nombre a esto? Mira, te deja también ponerle editarlo. Le puedes poner el nombre aquí. Aquí le pone pajaritos volando. Ok. Lo pone ahí. Y ya está. Ahí está. Esto parece que está medio... Vamos a ponerlo aquí. Dice, click, en el content. Ok, ahora sí. Mira qué fácil. Ve, esto... No tiene precio para las personas que están haciendo presentaciones en las escuelas. O que son de un centro comunal y quieren hacer presentaciones para orientaciones a las personas. O quieren compartirlo con gente en diferentes sitios de Puerto Rico. Puedes utilizar Google Docs y para enviar ese tipo de... Y colaborar. Esto es más para colaborar. Para que usted pueda colaborar con sus documentos. Me gusta porque la manera que lo presenta te ofrece más herramientas para poder hacerlo. Aquí puedes guardar, puedes cortar, pegar, utilizarlo. Es algo bien, bien bueno. Tenemos aquí páginas web de estudiantes. Esto fue de estudiantes míos que hicieron unas páginas web. Yo quisiera que hubieran algunas. Con algunas... Tenemos aquí... Tenemos una con Jimdo.com. Esto es Cristina Torres. Estudiante del colegio. Yo lo que hago es que le invito a que hagan páginas de internet con diferentes sitios que son gratis. Después entonces ellos simplemente someten sus páginas. Eso es otro ejercicio que pueden hacer en la escuela. Ella está simplemente comenzando con eso. Y eso lo hicieron en Jimdo. Jimdo es un sitio bien bueno para poder hacer páginas de internet. Tenemos otra aquí. Déjame ver si acá está Jonathan. Vamos a ver la de Jonathan. Te estoy dando ejemplos. Esto es página web gratis.es. Es otro sitio donde es bien bueno. Tiene una página deportiva. En eso. Hecho en Google. Hay algunas páginas que te ponen unos comerciales, pero simplemente mira, esto viene ya con su plantilla y todo. Pero lo importante de esto es que tenemos cientos de... Vamos a tener cientos de páginas de internet educativas hechas por los estudiantes. Antes de esto, pues ellos simplemente me enviaban correos electrónicos. Y a veces era bien difícil sacarlos todos y ponerlos y organizarlos. Esto nuestro te lo organizas de una manera bien buena para tú poderlo tener y que todo el mundo pueda disfrutar y verlo. Esto es algo que te da una ventaja grandísima. Esto es en cuanto a Google Docs y en cuanto a hacer documentos. Pero tengo otras cositas. Antes de irnos, hay gente que me ha preguntado, tengo mi máquina bien lenta y ¿qué hago? Bueno, para optimizar tu PC yo tengo una lista como de cinco cositas que puedes hacer para que tu máquina corra más rápido. ¿Ok? Uno, sal de todos los programas que tengas que no estés usando. Primero que nada. Quédense lo primero. Sal de todo eso. Si no lo has usado por lo menos en los últimos tres meses, sácalo de ahí. Este, puedes conseguir un programa gratis que se llama Revo.com. Revo.com. R-E-V-O.com. Y es buenísimo. Lo instalas en tu y esa busca de todos esos programas que lo estás usando y los espacios vacíos y los sacas automáticamente. Dos. Antes de bajar algún programa nuevo que tú quieras poner del internet, mira a ver qué programa es ese. Porque usualmente cuando bajas ese programa vas a bajar un rollo de cosas de comerciales, de virus, de Trojan Horses, de todo ese tipo de cosas que usted no necesita. Ese es el lado. Haga Research primero. Tres. No haga nada con el sistema operativo. Hay gente que se mete al sistema operativo a cambiar una letrecita, un numerito, lo que sea. No haga eso. Porque eso lo que puede hacer es alterar el sistema operativo, le tranca la máquina o la pone más lenta. Esas son tres cositas que puede hacer para optimizarla. Cuatro. Úsate un antivirus que se llama AVG, AVG, para que no te entre virus de ninguna especie. Porque los virus también te atrasan la máquina. Esas son cuatro cositas que puedes usar. Y limpia tu computadora por fuera, a pesar de todo. A veces hay gente que se pone a comer su lechón asado y que se lleva encima de la máquina. Le cae pedacitos de lechón, le cae frituras o lo que sea, o manteca. Y eso lo que hace es que daña la máquina, te la ponen más lenta también. Ese tipo de cosas. Pero usualmente la gente quiere también tener en su desktop todos los programas abiertos. Y eso también, pues, la computadora tiene que estar pensando, jalando un programa y mirando el otro, dejando uno abierto y el otro. Y lo que hace todo eso, lo que hace es que atrasa la máquina y pone mucho más lenta. ¿Ok? No culpe al internet, porque el internet usualmente no tiene que ver nada con eso. Sí, sí, si compras un internet que es bien barato, usualmente son más lentos, te dan menos. O que te vendieron una computadora bien buena, bien grande, bien chévere, pero te vendieron lo mínimo, lo mínimo de memoria para usar esa computadora. O un chip viejo, o sea, tienes un montón de variables que si chequeas una detrás de la otra, posiblemente eso te puede ayudar a que puedas limpiar tu máquina, porque eso es algo esencial para que funcione todo esto bien. ¿Ok? Bien, pues vamos entonces a crear otro documento nuevo. Vamos a ver el de spreadsheet. Usted puede crear también una hoja de cálculo que Google Documents te lo deja hacer también. ¿Ves? Es exactamente igual que Excel. La gente dice, pero mira, esta gente le robaron a Microsoft. ¿Ves? Es exactamente una hoja de Excel. O sea, aquí usted puede poner todos los números que usted quiera y lo guarda. Inclusive usted puede pasar de aquí a Excel. Usted puede pasar de aquí a Excel. Copia todo y lo puede pasar directamente a Excel una vez que lo tenga. La ventaja de esto es que cualquier otra persona puede añadirlo. O sea, tienes una tienda, tienes tres tiendas y le dices a los diferentes gerentes, mira, pásame tus libros acá en Google Docs para ver qué es lo que está pasando. Y entre todos pueden ir arreglando cosas. Y ahí pues, esto también tiene la misma fórmula, funciona igualito, que cuando ahí estamos sumando entre una y otra. Y ahí tiene la suma como se hace. Y tiene para hacer este, seleccionar y ponerlo más grande, más pequeño, en ball face. Lo tiene mucho más fácil que muchos sitios que he visto. Mira, aquí lo tiene ahí mismo para hacerlo más grande. Para las escuelas, ya les resolví el problema de que, no, los programas son muy caros, por eso no los estamos usando. Lo que tienen que hacer es no buscar excusas en las escuelas, sino que buscar soluciones para poder hacer esto. No mantenga secuestrados tampoco ni los programas ni las computadoras. Yo creo que diría, yo diría mejor, regalen la computadora al estudiante. Los chavos que van a invertir en un laboratorio y que alguien lo cuide, y en los muebles y toda esa cosa, usted se compra una laptop para cada estudiante de su escuela. Claro, no le va a comprar una Macintosh a todo el mundo. Ojalá que hubiera alguien que pudiera hacerlo. Eso sería lo ideal. Eso es lo que están haciendo en Estados Unidos. Eso es lo ideal. Porque si tú le compras un carro bueno a las personas, no se le va a quedar el carro. Ahora, si compras un carro más o menos, pues tienes que velar de que sí, que funcione. Y también si ordenan una laptop para tu estudiante, ordénala con una antena Wi-Fi o con algo que se pueda conectar. No simplemente no las ordenes al menor postor, que no le llegue ni con antena de Wi-Fi, que no le llegue ni con memoria, que no le llegue con nada. O sea, ¿para qué entonces? Mejor de ir a la libreta que va mucho más rápido. O consígame, me llama, me dice, mira León, que yo necesito aquí para mi escuela, pues entonces lo podemos hacer. O llama aquí a la estación. Bien. Esto es para decirte que esto también se puede guardar acá arriba, para aquellos que están diciendo, ¿cómo yo lo guardo? Haces clic aquí, se abre el sitio donde puedes ponerle nombre a Google Docs, y le pones aquí, este, este, hoja de cálculo. Y lo pones aquí, y ya está guardado. Y usted, entonces, vamos a Google Docs, para ir a Google Docs, hace clic ahí, para ver si el documento está. Y mira aquí, hoja de cálculo. Ok. Ahí usted tiene la facilidad más grande del mundo que se ha tirado Google. Google le ha hecho un montón de cosas buenas. Inclusive, Google tiene un proyecto ahora con University of Michigan, donde están escaneando, están escaneando, donde están poniendo todos los libros de esas bibliotecas electrónicamente. Y Google le está haciendo ese trabajito. Y ya para el año que viene, ya van a tener todos esos libros, millones y millones y millones de libros. Creo que son como tres millones de libros. En el internet, abierto para todo el mundo, gratis para el mundo entero, usted puede accesar cualquiera de esos libros. Inclusive, muchos de esos libros también vienen con, con un sitio donde usted puede hacer clic y abre una película. Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Yo espero que me puedan enviar un correo electrónico a león, arroba, doctortecnología.com solicitando tópicos nuevos. Uno puede ver en Twitter. Así que yo espero verlo en el próximo programa. Tecnología y algo más. Que la pasen bien. そう más. ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias!